Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Superferro, Superferro, Superfeliz y emocionada porque estoy en la casa de mi madrina. Ay, esto es muy grave. No, estoy en el callejón de la casa de mi madrina. Vamos a la casa verdadera. Ya acabo de salir del callejón. Entra ahí, está el callejón. Bien, ahora vamos a acá. Esta es la casa de mi madrina. ¿Por qué? No, no, no. La casa de mi madrina es... Esta es la que está allá. Que está mi padre, mi padre, mi mamá, mi tío y mi otro padre. Bueno, mi madre no está en el cuarto dormido con mi primito, Roberto Adrián. Porque es que estábamos en la cena, como ustedes saben hoy era mi primera comunión. Entonces, estábamos en la cena, entonces se cansaron mucho y se acostaron a dormir. Bueno, allí están los perritos.